Personas que llegaron al extremo de la gordura La salud no es un juego, y pareciera que todo el mundo lo sabe Aún así, pocas son las personas que llevan un estilo de vida decente Y algunos más han llevado su cuerpo al extremo del daño Como estas personas ¿Quieres saber qué tan grande y gordo puede llegar a ser el cuerpo humano? Pues quédate y descúbrelo Mila Clark es una señora estadounidense de 51 años Que sorprendió a todo el mundo al vencer su extrema obesidad En tan solo 3 años pasó de tener un peso de 330 kilos A tan solo 69 kilos Esto lo logró con su extrema disciplina Al seguir letra por letra su estricta dieta Además de aumentar su actividad física Así logró perder 44 kilos Y aquí es cuando fue calificada para someterse a una cirugía Para así lograr verse como se ve ahora Mila asegura que antes sentía que su vida era miserable Y que no valía nada Pero ahora ama salir a las calles Mirar el cielo E ir a comerse unas ricas donas No es cierto Ronnie Brower de 28 años de edad Cambió drásticamente su estilo de vida Después de ser severamente motivado por Taylor Swift Así es Oíste bien Taylor Swift Esto ya que su mejor amigo le había prometido entradas para su concierto Si es que lograba el cambio Y ya que su artista favorita Ronnie aceptó Y después de 2 años venció el reto Su historia ha motivado a miles de personas Pues en alrededor de 700 días logró perder 180 kilos Hoy en día tiene 35 años Y Ronnie dice que está arrepentido de no haber cambiado antes su estilo de vida Hmm... Creo que comenzaré a escuchar más a Taylor Swift Sean Maliken participó en kilos mortales Por allí del 2006 Muchas personas se sorprendieron con este episodio Ya que ha sido el participante más joven del programa Pesando más de 400 kilos 409 para ser exactos Sean fue una de las más grandes decepciones del programa Ya que luego que él se sometiera a la cirugía de banda gástrica No logró enfocarse en la meta de cuidar su salud Ya que continuó en su cama acostado todo el día Comiendo comida chatarra Permaneciendo así en su estado de obesidad Después de perder 200 kilos desde la intervención quirúrgica Sean volvió a su estado original Y tras empeorar drásticamente se cumplió su más grande temor Perder la vida antes de los 30 El joven falleció a sus 29 años En febrero del año 2019 Y creo que su caso concientizará a muchas personas Acerca del cuidado de la salud ¿No lo crees? The Biggest Loser Es un programa que a diferencia de kilos mortales Aquí los participantes aún tienen la capacidad de realizar actividades físicas De una manera prolongada con ejercicios completos El show cuenta con 17 temporadas Y en cada una de ellas se dieron cambios radicales En todos y cada uno de los participantes Sam Ronen fue el ganador de la tercera temporada A los 19 años de edad Actualmente han pasado 10 años desde eso Y así es como luce actualmente Vaya, luce casi irreconocible Recientemente participó como modelo En un calendario de bomberos Y vaya, sí que está que arde Espera, ¿qué? Era el año 2008 Cuando Ali Vincent se convirtió en la primera mujer ganadora del programa Literalmente llegó a la mitad de su peso Pasando de 110 a 55 kilos Ali dijo que a lo largo de los años mantenerse en forma Sí que le resultó bastante complicado E inclusive reconoce que ya no es una persona saludable Pues continúa comiendo comida chatarra Y ha dejado a un lado el ejercicio Luciendo así En fin Creo que algunos nunca aprenden Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Conoces algún otro caso similar al de estas personas? Puedes dejarme tu comentario Recuerda que si el video te gustó Me puedes regalar un like y suscribirte Sin más que decir ¡Me despido!